Y disfrutalo como si fuese nuevo La canción esta de Pablo Londra que la hacía esta, boludo Tal vez Si Flashe, ¿no? Esto, boludo Pero porque la hacían un super, boludo No más por eso No, no, no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver Es porque las dos son en un super Y capaz que en el mismo super, boludo Me encanta que la cámara vaya Increíblemente Despacio Y a la vez rápido Para que no se note ninguna marca, amigo Fíjense que no se nota ninguna marca Bueno, acá se pregunta Bye, ley Bell dent, bell dent Ahí, ey, ey, full anuncio Esto seguramente le pagaron a Robles, boludo Dejate de joder Para mí le pagaron a Robles para esto, boludo No hay chance Dejá de pausar Bueno, perdón, boludo Ahora lo escucho, lo escucho Amigo, acabo de hacer un ASMR increíble Amigo, hice alto ASMR, boludo Si, este tema lo mostró, boludo Lo mostró Está muy bueno este tema Uy, que van a comer un Danet, boludo Están justo los Danet ahí, boludo Alta hambre, man Ey, pará, pará Perdonen por pausarlo cada rato Pero quiero que observen Lo magnífico de esta toma, boludo Tipo, está como en ojo de pez Pero a la vez no es un ojo de pez Que se nota que es ojo de pez Es como que está así Está muy bien, boludo Está muy bien Me gusta mucho esta toma Empecemos despacio y terminemos fuerte Y ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Me quedé con ganas y ahora no me llama Sabrá que no tengo suerte en el amor Y es que la otra mañana, tirado en mi cama Pensaba que contigo estaría mejor Mi mente está en la luna y es que estoy en una No puedo parar de pensar en tu olor Mi cora no se cura, quiero tu aventura Si no volvés voy a perder el control Para que no estar con vos Y cuando estábamos juntos éramos arte Nos buscaban los paparazzi en todas partes Estoy con esta gana loca de besarte Mándame ubicación que yo paso a buscarte Una noche, ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Amigo, escuchá este tema tres veces Y se te pega, literalmente Mirá, full estribillo Escuchá este tema tres veces Y se te pega, literalmente Ya, que flasheaba, chaval Uh, Camisuli Una noche, ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y es que ahora no me queda más remedio Que ver que pasen las horas No me alcanza lo que hicimos Aunque estoy bien Esta parte es muy clave Cómo cambia la instrumental, boludo O sea, todo tema de este género Necesita esta parte, amigo Siempre necesita que cambie la instrumental Para volver a sentir esa, no sé Renovación del tema Para que no sea todo tan repetitivo, ¿me entendés? Que cambie así la instrumental es buenísimo, amigo Me re gusta eso, amigo Mirá ahora No me alcanza lo que hicimos Tres, dos, uno, va Y ahí va Buen largo, eso me re gusta, amigo Tengo el alma rota Yo solo te pido que me des Una noche, ma, ma A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y ma, ma, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy a hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Muy bien, boludo Muy bien, muy bueno Igual ya le dije que estaba muy bueno este tema Pero el videoclip es una locura Tengo que saber quién parón hizo este videoclip Está muy bueno ¡No, amigo! Se re sorprendía ¡No! 51 Clave, boludo Muy bueno el videoclip, amigo Uy, me aclaró algún anuncio ahí 51 lo hizo 51 Clave, boludo Producción Emanero y Stani ¡Uh! Mirá, Emanero produció este tema, amigo Clave Emanero, amigo Yo escuchaba Emanero Emanero Nos vemos en Disney ¿Dónde está? Veneno alto Tema Emanero Yo solamente quiero Quiero Pero la puta madre Full anuncios Nos vemos en Disney Este tema es full Hace tres años Cada día hay más binomistas ¡Basta! No puedo creerlo, amigo No, no, no puedo No puedo decir, boludo No leas su chat Sí leo a mi chat, boludo Pero están poniendo boludeces ahora ¡Basta!